¡Hola, nubecillas! Bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. Hoy os traigo el book haul del mes de junio, es la segunda parte, porque ya os enseñé lo que adquirí durante la Feria del Libro y la Blogelit.com. El problema es que recibí libros editoriales y compré alguna cosa fuera de la Feria del Libro, entonces, pues, para que no se hiciera tan pesado el vídeo, he decidido dejarlo aquí aparte. Qué bien me explicó, oye. Son sólo cinco libros, así que os los voy a enseñar bastante rápido. Lo cierto es que los voy a coger así un poco al tuntún, según me voy acordando. El primero de los que he recibido en junio fue Ciudades de Papel, de John Green. Es un libro que ya leí, que me gustó mucho. Os hablé de él en el wrap-up del mes de junio. Bueno, os hablaré, porque no sé qué vídeo subiré antes, pero el wrap-up ya está grabado. De todas formas, es un libro que me gustó mucho. Hicimos un hangout hablando de él en el canal de Drew y Yeiza. El segundo libro que os quiero enseñar a los saqueadores de sueños de Majestic Butter, que es el segundo libro de la saga Los Chicos del Cuervo. Es que, como cambian los títulos en español, me hago un poco de lío. Porque creo que la saga se llama The Raven's Circle, algo así en inglés. Y en español se llama La profecía del cuervo. Y el primer libro que creo que es Los Chicos del Cuervo. No sé, es que tengo un poco de jaleo ahora mismo en mi mente. Es un libro que también leí en junio y también os hablé de él en el wrap-up de dicho mes. Y nada, es una serie que me está encantando, así que estoy esperando que llegue ya la tercera y penúltima parte de la saga. El siguiente libro que os quiero enseñar es un envío de la editorial Alfaguara. Es entre dos mundos, la segunda parte de la saga de las tejedoras de The Raven's Circle. Como veis, el cambio de edición es más que evidente, me cabrea mucho. Porque esta edición es preciosa y esta es como... sin más. Y bueno, o sea... bueno, vale. Yo no sé por qué las editoriales se empeñan en hacer estas burradas. También está leído, la reseña seguramente ya esté publicada en el blog. Y bueno, es un libro que me gustó, aunque me dejó un poco como descolocada. Pero ya os hablaré de él más detenidamente en otro wrap-up. Otro libro que he recibido de la editorial Alfaguara es Sueños de dioses y monstruos. Es la tercera y última parte de la saga Hija de Hume Hueso, de Lainey Taylor. El primer libro me gustó mucho, el segundo me gustó todavía más. Y la verdad es que tengo bastantes expectativas con este libro. Por eso que me he relajado y he decidido dejarlo un poquito para más adelante. Espero leerlo durante este mes de agosto, porque la verdad es que estoy deseando hacerlo. El quinto libro del que os hablaba es Shoutout, de Cody Kepplinger. Es una autora que ya descubrí el verano pasado con The Duff. Y la verdad es que me gustó mucho. Y como me apetece leer en inglés, la verdad, y estas historias son como fáciles de entender. No soy soy de ese instituto, que no tienen mucha complicación, pues me apetecía mucho algo así. Que además pues fuera ligerito, etcétera. Todavía está sin leer, pero no creo que tarde mucho, porque me apetece bastante, la verdad. Y bueno, me encantan estas ediciones de esta editorial, que es Pupi, o algo así. Y son así muy blanditas, y la verdad es que me parecen libros muy cómodos de leer. Y me gusta mucho el lomo de este libro, no sé, cosas que... Y ya está, estos eran todos los libros que os quería enseñar del mes de junio, que no tenían nada que ver ni con la Blog Litcon, ni con la Feria del Libro de Madrid. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, sabéis que podéis comentarme cualquier cosa acerca de los libros que he enseñado. También podéis seguirme en las redes sociales, cuyos enlaces os dejo en la cajita de información. También he dejado el email de contacto, porque muchas personas dicen que no lo encuentran, así que en estos vídeos ya los estoy dejando en la cajita de información también. Y bueno, también está la Wishlist de Amazon, y no sé si hay algún enlace más. Pero bueno, ahí los tenéis, así que les podéis echar un vistazo cuando queráis. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!